Música 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 Lo cierto es que estamos en el mundo hermano Donde paga, riendo Y quien cuida a los niños de mal Ana María, bájese del árbol ¿Por qué? ¿No crees Diego? Ven para acá, no te me vayas ahí ¿Quién le ayuda a lo que era? Ven, venga Entonces que muchachos Que bueno hermano, hoy es el día Que nos toca a nosotros, ¿cierto? No hermano, hoy no se puede Ay, pero es que para eso no necesitamos plata Es en serio No hay plata, no hay plata Y estoy jugando que a los carritos y eso Es un juego, el cual nos va a sacar De la cotidianidad Acá nada más lo puede pasar ¿En serio hermano? Tenemos un peso, mira Yo no he pagado riendo, ella le dejó el novio No tiene con que dejar a los niños ¿Usted viene con esas bobadas? No hermano Mire, lo importante es estar unidos En familia Pues hágale Hágale, a ver quién Ay, ¿sí ven? Usted Acá, acá, acá atrás Hágale, hágale Hágase acá Ay, toma, toma, toma Venga para acá bizcocho Venga Póntese Eso, eso Uy, uy Listo Nos fuimos Nos fuimos ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Listos? Nos fuimos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete!